Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Regálate este momento para relajar de manera consciente cada parte de tu cuerpo. Deja que tus brazos y piernas caigan de manera natural hacia los lados. Mantén la boca cerrada. O si se siente bien, separa ligeramente los labios y los dientes. Cierra los ojos y deja que tus párpados se sientan cada vez más pesados. Relájate en esta postura. Siente el aire entrar y salir por tu nariz de manera natural. En este momento no tienes nada que hacer. Aunque sea solo por un instante. Permítete solo ser. Si tu mente da vueltas, no te preocupes. Deja que los pensamientos lleguen y vayan. Intenta no luchar contra ellos. Y poco a poco, vuelve a enfocarte en tu respiración y en el sonido de mi voz. Sé que a veces el mundo puede parecer un lugar caótico, abrumador o incierto. Y con cada día que pasa, tratamos de transitar las partes difíciles de la vida lo mejor que podemos. Es normal que nuestra mente se sature y nos sintamos llenas y llenos de miedo y confusión de vez en cuando. Pero si miras debajo de la superficie, te darás cuenta de que eres mucho más que las cosas que te preocupan. En tu interior hay una fuente infinita de bondad, amor, compasión y alegría. Lo único que tienes que hacer es ser más consciente de ellas y de cómo se manifiestan en tu vida diaria. Elige reconocer y celebrar esas partes de ti, esas partes que te hacen un ser tan especial. Aprovecha este momento de calma para conectar con cada una de las cualidades positivas que habitan dentro de ti. Inhala, siente cómo la bondad se expande hacia cada parte de tu cuerpo. Y exhala. Inhala. Inhala. Siente cómo el amor infinito que tienes dentro llena tu corazón. Y exhala. Inhala. Deja que la alegría que habita dentro de ti dibuje una sonrisa en tu rostro. Inhala. Y exhala. Haz una pausa y conecta con todas las emociones que estás experimentando en este momento. Cuando sientas que el mundo se está volviendo un lugar difícil de navegar, voltea hacia adentro, conecta con tu bondad, amor, compasión y alegría interna. Recuerda que todas las cosas bonitas que buscas afuera, ya están dentro de ti. Si te cuesta trabajo encontrarlas, puedes regresar a esta meditación todas las veces que lo necesites. Por ahora, disfruta de la calma que te rodea en este momento y piérdete en ella. Date permiso de soltar. Y descansa. Tienes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video